Bueno mis amados hermanos, paz a vosotros. Un mensaje más vamos a tratar hoy día. Hoy vamos a ver Daniel 2.21 El título, el mensaje Dios pone y quita reyes, autoridades. Ese es el mensaje hoy día. Daniel 2.21 Hoy día el mensaje mis amados hermanos les voy a dar de entender esto porque lo triste es lo estamos mezclando o lo están mezclando. Pero vamos a ver vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. 2.21 Daniel Daniel dice y él o sea Dios dicho por Daniel por supuesto y él o sea Dios es el que muda los tiempos le entendemos que cosa es mudar cambiar y así se cumple la profecía y no solamente no solamente los tiempos y las oportunidades quita reyes pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos esto mi hermano esta profecía esta palabra de Dios muda los tiempos se ha mudado claro desde Nabucodonosor hacia atrás quienes gobernaban si usted sabe si usted sabe si eres analizador de las cosas de la Biblia tienes que darte cuenta cuando gobernaba el pueblo de Dios desde Nabucodonosor para atrás allá no hay mezcla allá cuando gobernaba el pueblo de Dios solamente los hijos de Dios no estaban mezclados una vez perdiéndolo por eso aquí Daniel 2 21 cuando mudó los tiempos las oportunidades terminó la oportunidad de los hijos de Dios quita reyes claro pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos esto mi hermano ¿por qué le fue quitado la sabiduría del pueblo de Dios el pueblo de Israel ¿por qué empieza a gobernar ahora Nabucodonosor hasta hoy día? la primera pregunta es ¿por qué? ¿por qué razón? no es porque sin saber el por qué perdieron aquí la Biblia registrada allá en Ezequiel vamos a ver Ezequiel capítulo 39 y su verso 23 ¿por qué perdieron la autoridad? ¿por qué gobernaban el pueblo de Dios en aquel tiempo? ¿por qué la perdieron? si vamos más para allá Adán y Eva también podemos hablar ¿por qué perdieron Adán y Eva? por desobediencia ¿y por qué perdió entonces el pueblo de Dios? entra ahora Nabucodonosor a gobernar Ezequiel 39 todo tiene respuesta en la Biblia mi hermano Ezequiel 39 verso 23 Dios mismo desde el 22 Dios mismo habla dice y de aquel día y de aquel día en adelante sabrán la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios mira cómo inicia mira cómo empieza 23 y sabrán las gentes o sea inconverso las gentes quiere decir cualquier nación ya no el pueblo de Israel sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautivo por su pecado ahí está el detalle porque fueron cautivos ¿por qué entonces fueron dispersos porque empieza a gobernar ahora Nabucodonosor porque entonces ahora Babilonia entre otros pero primero fue Babilonia que el rey es Nabucodonosor aquí la está diciendo que Israel fue llevada cautivo por su pecado no solamente Adán y Eva nuestros primeros padres aquí también Israel por su pecado fue cautiva perdió la gobernabilidad por cuánto se rebelaron contra mí dijo Dios y yo escondí de ellos mi rostro dice Dios y entregué los en mano de sus enemigos y cayeron todos a cuchillo así se cumplió por esa razón hoy día desde 606 antes de Cristo empieza a gobernar Babilonia el rey se llama Nabucodonosor verso 24 conforme a su inundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos te das cuenta y de ellos escondí mi rostro esto es el detalle por eso hasta el día de hoy ya que la profecía está cumpliendo la profecía está cumplida hoy día quieren mezclar la iglesia de Dios o cualquier secta quiere mezclar bueno cuando se habla de de cualquiera secta como que todavía pero yo le voy más a la iglesia de Dios no debe de mezclar ni siquiera debe de pensar que quiere pelear la presidencia o que vaya pensando para pelear algún puesto no no se debe y si alguien lo hace de esa manera en una sola palabra es que no es iglesia de Dios quizás sí pero por nombre no por hecho el verdadero pueblo de Dios la Biblia lo está diciendo Dios mismo lo está diciendo que no debe de pelear presidencia o ningún puesto no debemos de pelear porque porque aquí la palabra de Dios lo está diciendo no debemos de mezclar ya lo vimos el porque el pueblo de Israel perdió entonces fue cautivo por su pecado por su inmundicia entonces Daniel 7 1 al 17 ahí habla de las cuatro grandes bestias cuando empieza a gobernar ahora Nabucodonosor rey de Babilonia 606 antes de Cristo entonces pero lo perdió entonces cuando pierde ahora Nabucodonosor el reino el reino babilónico después de él quien empezó a gobernar todo ahí se encuentra registrado en Daniel 7 por supuesto empieza a gobernar ahora Medos y Persa después de Medos y Persa entra ahora Grecia eso ya está registrado donde ya le mencioné que usted ya la sabe las cuatro grandes bestias después de Grecia 168 antes de nuestra era o antes de Cristo entra ahora a gobernar Roma hasta el día de hoy entonces si queremos pelear algún puesto si queremos que pelear alguna la presidencia en una sola palabra no formamos parte de ese cuerpo de la bestia hermanos no formamos parte de Roma hermanos nosotros somos el cuerpo de Cristo no 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 mezcle no mezclemos hay que entender lo que dice realmente la Biblia cuando la Biblia dice hoy es el tiempo de Roma empieza por Babilonia Medo Persa Grecia Roma si usted sabe sabe de la profecía así de paso hemos mencionado Apocalipsis 18 salí de ello pueblo mío eso verso 4 estoy refiriendo quiere que salgamos de la Babilonia si pero ya no estamos en el periodo de Babilonia hermanos el que sabe de profecía no debemos formar parte con la Babilonia Apocalipsis 18 4 hasta el día de hoy claro no solamente hablando políticamente hay mucho de que hablar de que hay que salir pero yo hoy día le voy a hablar nomás que la quieren mezclar políticamente pero usted podría decir entonces bueno como es eso no lo entiendo pero si allá en Egipto cuando José fue vendido por sus propios hermanos y llegó a ser gobernador allá en Egipto Génesis 41 está la historia pero véale entonces el porqué es que tiene su porqué no porque como hoy día están peleando José no peleó cuando se habla de José Génesis 50 20 cuando se habla de José no porque peleó vendió su hacienda su lote no sé que vendió para que ganara entonces la presidencia no hay que saber también esto 50 20 Génesis vosotros pensésteis mal sobre mí dijo José más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo usted usted puede quedar en duda bueno pero porque yo no puedo pelear la presidencia o algún puesto si José como está eso aquí la está diciendo aquí la está respondiendo todo la Biblia lo responde entonces esa es la razón no porque estaba peleando José como hoy día muchos están peleando pero José no la peleó sino que fue encaminado por Dios de igual forma de igual manera cuando se habla de Daniel cuando fue gobernador en tiempo de Nabucodonosor Daniel 2.48 todo en la Biblia ya le dije 2.48 de Daniel dice de esta manera 2.48 dice entonces el rey engrandeció a Daniel 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 buscó puesto no sino que el rey Nabucodonosor entonces el rey Daniel el rey este entonces el rey o sea Nabucodonosor engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones y puso uno por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia porque y además el 49 y Daniel solicitó del rey y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach Mesach y a Béznego y a Daniel estaba la puerta del rey ellos gobernaron trabajaron trabajaron con Nabucodonosor pero lea no la pelearon el puesto sino que el rey Nabucodonosor por sus buenos hechos por la declaración del sueño por eso le exalzaron le dieron un puesto todo eso con esto entendemos hoy día como ya dijimos Daniel 7 hoy puesto por Dios claro mientras la profecía dijo primero tiene que gobernar Babilonia luego Medo Persa y de ahí Grecia y por último Roma que hoy día es el máximo la máxima autoridad que es Roma dicho por Dios por eso repetimos no hay que mezclar no podemos decir bueno porque pues mientras la profecía está marcando y que debo de hacer Romanos 3 1 en adelante vamos a ver este la carta del apóstol Pablo a los romanos que dice él al respecto 3 1 todo toda toda persona se somete a las potestades superiores mientras la tiene el mando mientras la tienen hoy día el mando ellos tenemos que someter tenemos que someternos porque no hay potestad sino de Dios claro ya lo vimos el porque perdieron los hijos de Dios en aquel tiempo y las que son de Dios son ordenadas mientras ya lo vimos ya la obtuvieron la profecía si marca bueno tenemos que sujetarnos ordenado por Dios verso 2 así que el que se opone a la potestad y a la ordenación de Dios resiste y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí por eso vean malas autoridades hoy día no podemos hablar mal de ellos no podemos decir bueno pero como es posible eso mientras está ordenado por Dios no podemos hacer algo nosotros y ya lo vimos el porqué perdió los hijos de Dios entonces verso 3 porque los magistrados no son para temor al que bien hace sino a lo malo sino al malo quieres pues no temer la potestad a lo bueno y tendrás alabanza de ellos pues sí levanten nomás la vista eso está sucediendo y ahora vamos por más los versos 6 y 8 por esto porque por esto pagáis también a los tributos por eso también pagáis los tributos porque son ministros de Dios que sirven de esto mismo claro que sí por eso pagamos derechos podríamos decir bueno para qué le voy a pagar sin si este ya no lleva la autoridad del pueblo de Dios y por qué le voy a pagar si ellos son corruptos ay hermano yo le quiero hablar más de la corrupción el que sabe hacer las cosas de Dios también ahí hay corrupción no lo quiero mencionar mi hermano han visto pastores en vez de que no debe de haber corrupción y ahí está entonces cuanto menos allá si los pastores hay mucha corrupción qué bueno si usted no si no hay corrupción en tu persona en la iglesia donde administras entonces eres ministro de Dios pero si no hay corrupción donde tú donde tú administras no me vayas a decir que eres ministro de Dios así de fácil porque así la Biblia me está marcando aquí ya lo vimos verso 6 verso 7 pagada a todos lo que debes a que abarca de todo hoy día en nuestro tiempo al que tributo tributo al que pecho pecho al que temor temor al que honra honra 8 no debéis a nadie nada sino amar unos a otros porque el que ama al prójimo cumple la ley pero ya lo dijo hasta donde abarca y que debemos de hacer no hay que deber a nadie no hay que levantar en contra a nadie sino hay que pagar todo lo que la ley marca entonces en el tiempo de Jesucristo cuando estuvo aquí en la planeta tierra Jesucristo le hicieron una pregunta Mateo 22 21 que dices maestro debemos de pagar si o no debemos de pagar impuestos si o no eso es la pregunta que le hacen al maestro le hicieron al maestro la pregunta es quien gobernaba en el tiempo de Jesucristo eso es la pregunta quien gobernaba el pueblo de Dios o Roma esa es la pregunta quien gobernaba respuesta si el pueblo de Dios ya lo había perdido 22 21 cuando le preguntaron empieza desde el 17 debemos de pagar tributo si o no pero Jesús entendía la malicia de ellos que es le están tentando por eso respondió el 18 porque me tentéis hipócritas a ver muéstrenme la moneda y ahí le dieron le presentaron un denario le hace una pregunta cuya es esta figura lo que está encima escrito de quien es y le responden el 21 verso 21 dice pues de César y responde ahora díceles Jesús dice Jesús pagad pues a César lo que es de César y la última parte dice y a Dios lo que es de Dios ¿a poco hay también este retrato de Dios el diezmo la ofrenda la primicia que el rostro en la moneda pues nunca vamos a encontrar entonces de Dios pero aquí habla de diezmos y ofrendas aquí habla de primicias pero en el tiempo de Jesucristo no dijo que no se pagara los impuestos no dijo que no se pagara los tributos sino que se debe de pagar quien gobernaba Roma se debe de pagar y vamos por más hermanos al entender esto ahora ya hablemos un poquito nosotros cristianos nosotros la iglesia de Dios vamos más a la iglesia de Dios las otras sectas pues no tanto me interesa como lo llevan ellos si se quieren sujetar también a las cosas de Dios que se sujeten pero más le hablo a la iglesia de Dios Timoteo 3.1 la carta del apóstol Pablo por supuesto 3.1 dice palabra fiel si alguno apetece obispado piénselo muy bien obispado es el pastor de la iglesia obispado es el ministro es el diácono es el obrero empezando hasta el iniciado si alguno apetece si alguno desea esa es la pregunta deseas obispado deseas ser obrero diácono ministro si tu respuesta es que sí buena obra desea aquí no está diciendo de que si alguno quiere pelear la presidencia es que ese es otro no nos compete no es para el pueblo de Dios no nos involucremos allá es otro y en las cosas de Dios es otro y además la carta del apóstol Pablo a los romanos capítulo 6 verso 16 6 16 a los romanos pregunta no sabéis a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle sabes esto sois siervos de aquel a quien obedeceis del pecado para muerte o de la obediencia para justicia ahora la pregunta es quien de quien siervo quiere ser de Dios o de algún partido quiere ser siervo de Dios o quiere ser siervo de la presidencia o de algún puesto que siervo quieres hacer si tu respuesta es a poco es pecado ser doble yo te digo que si porque no se debe uno y nada más de igual forma de igual manera segunda a Timoteo capítulo 2 verso 4 con estas citas el que tiene oído tiene que oír el que no la tuvo que le vamos a hacer que arregle cuenta con Dios aquí segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2 y su verso 4 y su verso 5 dice ninguno que milita cual militar donde va a militar en las cosas de Dios ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida ahora la pregunta es se puede ser un ministro de Dios y político al mismo tiempo se puede o se debe entonces ser ministro pastor de una iglesia y se embaraza o se enreda en negocios de la vida aquí dice no pero si tú dices si haya usted la Biblia la palabra de Dios dice no si tu respuesta es tuya es si pero ya es cosa de usted aquí la palabra de Dios dice no ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado la pregunta es no sé de quien soldado quiere ser si tu respuesta es de Dios sígale las cosas de Dios y el partido y algún puesto y la presidencia déjalo y ahora si tu respuesta es quieres más la presidencia algún puesto o algún partido deja las cosas deja las cosas de Dios vaya para allá en una sola palabra recuerda Mateos es 24 nadie puede servir a dos señores a Dios y al dinero entonces porque porque ya allá hablan más del dinero aquí mi hermano ser soldado de Jesucristo tenemos que publicar el evangelio pero no engañar a la gente hacia el dinero ganarle dinero no podemos servir entonces dos señores si vas a ser ministro vas a ser diácono obrero iniciado pastor dentro de la iglesia de Dios no se embarace en los negocios de la vida ya dijimos pero si alguien bueno ese a alguien solamente su rótulo su apariencia no nos metamos en su vida pero yo te estoy refiriendo de lo suyo cuídese cuidémonos seamos ministros de Dios pero no a la mitad sino que al 100% aquí ya lo dijo todo y el verso 5 Timoteo 2 Timoteo 2 5 aún también el que lidia no es coronado sino lidiar elegítimamente entre sí entre no entre dos no se va a poder entre dos uno y nada más piénselo muy bien uno y nada más no puede ser dos el pueblo de Dios el ministro de Dios con sudor de su rostro tiene que comer el pan todos los días hasta que vuelva a la tierra como dice Génesis 3 19 con sudor de tu rostro comerás el pan de cada día eso es para la iglesia de Dios pero si le está inventando cosas a los feligreses sacándole sacándole dinero que arregle cuenta con Dios porque aquí este es el mensaje hacia la iglesia de Dios el que quiera formar parte de la iglesia de Dios pero el que le busca citas textos para sacarle dinero a los feligreses no es de la iglesia de Dios no forma parte de la iglesia de Dios entonces por último segunda de Pedro 2 3 y ahí terminamos segunda de Pedro 2 3 aquí entonces 2 3 dice y por avaricia aquí no le están diciendo a la a los partidos políticos aquí no le está diciendo el que peleó la presidencia aquí no le está diciendo a lo que tiene a lo que está peleando un puesto aquí le está diciendo que pasa como iglesia de Dios aquí se le está diciendo el que se dice iglesia de Dios pero por su hecho lo niega y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme no vayamos a pensar de que se olvidó Dios no me va a pasar algo cuidado no lo que está escrito se tiene que cumplir recuerda que le dijeron a Simón el mago hechos 8 20 vaya al fuego con tu dinero perezca con tu dinero si nosotros servimos a Dios pero queremos buscar puestos queremos servir a Dios pero ser ábaro queremos servir a Dios pero buscar también cosas ilícitas no es competencia del pueblo de Dios ojalá que hayamos entendido ojalá que no sea en vano el mensaje del día de hoy hasta aquí hemos llegado hasta aquí Dios nos ha ayudado hasta aquí hemos llegado paso a vosotros hermanos a vosotros con tu dinero de Dios y a vosotros de Dios vamos a